Soy yo, como estás tú, no podía dormir, estoy muy solo, 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 y tal vez, también muy sola estés, y me puedas invitar. Sé que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, 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 que ya sin ti no puedo vivir, es mejor morir de amor. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber, si esta noche no estaré contigo, ah, solo llamé, para saber, si estaba sola, y si esta él, di por favor, que me he equivocado. Adiós, con solo oír tu voz, me siento tan feliz, y te amo, te amo tanto, oh, oh, si alguna vez, me quieres ver a mí, y solo tienes que llamar. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré, Mirando al cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Solo llamé Para saber Si estaba sola Y si está él Di por favor Que me he equivocado Solo llamé Para saber Si estaba sola